Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Washington, en Bricio, Segovia, quien amplía esta información. Bricio, buenas tardes y bienvenido. ¿Cuál es el paso a seguir entonces después de este acuerdo provisional por parte de los senadores estadounidenses? Buenas tardes, pues el siguiente paso es que esta propuesta de ley presupuestaria llegue hasta la Cámara Baja del Congreso. Eso serían ahora estos congresistas quienes deberían también aprobar esta propuesta. Y una vez sean las dos cámaras quienes hayan aprobado esta propuesta, llega hasta el escritorio del presidente Donald Trump que deberá firmarla. Por lo tanto, no podemos decir que se ha levantado el cierre parcial del gobierno hasta que Donald Trump haya firmado por completo esta propuesta. Bricio, entonces, ¿podría haber una solución para los jóvenes beneficiarios del DACA cuyos permisos expiran en marzo de este año, considerando lo que dijo la Casa Blanca? Bueno, la decisión está ahora en manos del presidente en última instancia, pero primero de los congresistas que deberán acordar una solución consensuada para estos casi 800.000 migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Por lo tanto, la desconfianza es el gran factor que hay entre la comunidad migrante porque consideran que los demócratas les han defraudado al levantar el cierre o intentar levantar el cierre del gobierno sin llegar a un acuerdo sobre la ley DACA. Y los republicanos, obviamente, no están de acuerdo con las medidas que solicitan los demócratas. El presidente Donald Trump, la Casa Blanca, ya ha señalado que el acuerdo que estaba sobre la mesa no es válido. Sin embargo, tendrá que verlo y considerarlo apropiado y beneficioso para el país para darle el visto bueno. Así que esta promesa de que una vez levantado el cierre del gobierno, todo será una vía libre para llegar a una solución para estos jóvenes está todavía por ver, dependiendo de la palabra final del presidente.